Por segundo año consecutivo, el Hospital del Rey se convertirá en un referente cultural durante el mes de julio en torno a la música y el teatro clásico, que en esta edición trasladará una de sus cuatro representaciones a la Plaza de Santa María. En la música, la parte clásica tendrá lugar en la Iglesia del Hospital del Rey, con una cita especial, el concierto de Amancio Prada, el día 21. Como algo, un plato especial que sí que nos apetecía traerles a Amancio Prada, nos va a hacer un solo acústico con su guitarra y su zanfoña y nos hará un recorrido medieval de todas las canciones relacionadas con el camino, que se lo debemos agradecer a él porque es un concierto muy especial. Y lo que haríamos hacer en la Iglesia, estos tres conciertos son entrada libre hasta agotar aforo. El tablero de música mantiene su cita los jueves del mes de julio con un concierto doble, la primera parte dedicada a los DJs y la segunda destinada a la música del mestizaje. Este año, el 28 de julio, será especial ya que se recordará el festival post-rock, la cochambre, del que se cumplen ahora 35 años. Es un concierto de presentación dedicado a los Ramones, va a ser un homenaje a los Ramones, es un grupo de Vitoria, en Emonías, que hace versiones de los clásicos y en esta ocasión sí que querían hacer algo especial relacionado con los Ramones. Estarán acompañados con Gastro Music. Una cita que marcó la vida musical de la capital y que contará con una exposición conmemorativa en la biblioteca de la universidad donde se mostrarán imágenes inéditas del festival realizadas por los fotógrafos Federico Vélez Fede y Eliseo Villafranca.